Se puedan conectar una vez más. Veamos que hay personas que les complican demasiado, de repente conectarse, ¿cierto? De repente hay mucha bullying en su casa, ¿cierto? Hay un montón de temas externos a la clase, ¿cierto? Que a veces impiden conectarse. Así que agradezco que cada uno de ustedes esté acá en la clase. Voy a buscar la presentación de la clase pasada. Ya estamos a 2 de septiembre. La clase pasada fue 26 de agosto. Ya. Aquí está. Para las personas entonces que, bueno, a lo mejor no vinieron a la clase pasada, o empezaron a trabajar la clase pasada sobre esta investigación, ¿ya? Recordemos que la clase pasada ya hemos visto esencialmente lo que era la segunda ley de la turma dinámica, que justamente tenía que ver con los motores, ¿sí? Y con la refrigeración, ¿ya? Bueno, yo les sugerí un... Obviamente que les planteé un trabajo con respecto a los motores, ¿ya? Específicamente los motores. ¿Ya? Cuando lo inventó, cuando fue inventado, ¿cierto? Aquí consiste un combustión, un motor de combustión interna. Combustión interna específicamente, ¿cierto? Porque también existen motores de combustión externa, ¿cierto? Como, por ejemplo, los generadores de vapor. ¿Sí? Eso no nos toca estudiar en este curso. Así que, en esencia, era eso. Que contestaran estas preguntas, no tan extenso, que ojalá lo pudiesen explicar, ¿cierto? En pocas líneas. De hecho, en el diapo siguiente, y este diapo está en la plataforma, está en Classroom. Se le indicaba, ¿cierto? Que investigara por internet o libros. La respuesta no más de 15 líneas, en lo posible, con una letra tampoco tan grande, área 12, ¿cierto? Y, para usar portadas y lo estima conveniente, sea lo más conciso posible, ¿cierto? Porque va a encontrar mucha información. Por lo tanto, va a tener una alta capacidad de síntesis. Usa gráficos, esquemas o imágenes. Por supuesto, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? O tenían que hacer. ¿Alguien, por casualidad, de los que está acá presente, terminó? Recibió algunos trabajos. Voy a revisar. Porque lo habíamos dicho que le iban a terminar, le iba a dar un momento, le iba a dar un tiempo del día de hoy para que lo terminara. Bien, Javier. Justamente. Les voy a dar el primer bloque para... Ok, Sofía. Para que termine la tarea. La tarea. Ok. Les voy a dar el primer bloque. Quiero saber si hay alguien que terminó la tarea para poder indicarle lo que debe hacer ahora. Si no hay ninguno de los que está presente. Que no haya terminado, entonces va a terminar la tarea. Gracias. 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 De motores. Gracias. 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 Sofía. Es el motor eléctrico en general. En general. En general. Ya no vamos a especificar que existe el motor básico y el unicular. Simplemente cómo funcionan en esencia un motor eléctrico. ¿Ya? Que hablen un poco del sistema que tiene de imanes, ¿cierto? Cómo va generando la electricidad para que justamente se pueda mover el motor. En esencia es eso. Ok. Sofía. Gracias. 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 Acabo de subir el modelo de prueba. Recuerden que, bueno, todavía faltan personas que entran, pero en el caso que no lleguen sus compañeros a esta clase, lo posible, si les pueden avisar al grupo entero, ¿ya? De personas que están en el estivo, que la próxima semana tenemos clases, ¿ya? Y esa, o sea, que tenemos clases y además tenemos la evaluación, ¿ya? Tenemos la evaluación, en este caso va a valer una sola nota y como es evaluación, vamos a tener los tiempos que corresponde a una evaluación, ¿cierto? Va a ser durante la clase, hay que respetar los tiempos, ¿cierto? Lo ideal es que lo hagan a conciencia, ¿cierto? Esta prueba va a ser el formato Google Forms, que en un ratito más les voy a mostrar cómo se responde en Google Forms, que probablemente ustedes ya lo han respondido en algún momento. Google Forms se ocupa principalmente para responder encuestas, por lo tanto, cuando ustedes le han llegado algún tipo de encuesta, ustedes pintan un link y contestan esta encuesta, bueno, justamente es como responder una encuesta, pero justamente que esto va a tener un trasfondo de evaluación. O sea, todo lo que usted responda necesariamente no va a estar bueno o malo o medianamente bueno, digamos, sobre todo en la parte donde ustedes tienen que explicar, ¿ya? La parte va a consistir en dos partes. Una es selección única, que ustedes tienen que marcar la alternativa correcta, y la segunda es más bien explicar brevemente, de hecho ahí yo les voy a colocar el máximo de líneas, o simplemente un recuadro donde se tiene que escribir, ¿ya? Lo que se le pregunte, por supuesto, ¿ya? Y por eso entonces que el modelo de prueba que les acabo de subir al Classroom, justamente viene con esos dos ítems, ¿ya? Esas preguntas son tipo prueba, por supuesto, de materia en general que hemos visto, pueden ir esas mismas preguntas como pueden ir otras, ¿ya? Así que es bueno que lo hagan a conciencia, lo estudien, y además estudien los PPT, ¿ya? En esencia los PPT son los que deben estudiar como evaluación para la prueba la próxima semana, ¿ya? Bien, así que hoy día lo que vamos a hacer justamente es darle más tiempo, yo les voy a dar más tiempo para que termine el trabajo de la clase pasada, ¿ya? Y no vamos a hacer un break, las personas que hayan terminado, que son pocas, ¿ya? Paralelamente en este blog y que les estoy dando para que termine el trabajo antiguo, comiencen ya a desarrollar el modelo de prueba que es de subir, ¿ya? Háganlo a conciencia, vayan tomando apuntes, ¿cierto? Esto les va a servir también para ir ya estudiando para la próxima semana, ¿sí? Así no tienen que estudiar tanto después, ¿sí? Así que les recomiendo que lo hagan a conciencia, que vayan tomando apuntes, vayan haciendo pequeñas síntesis, esquemas como ustedes puedan estudiar de mejor manera, ¿ya? Dentro de los otros bloques les voy a mostrar cómo se realiza o se contesta por Google Forms, ¿ya? Y obviamente que las personas que aún no terminen la... no les alcanza el tiempo para terminar todavía el cuestionario de la clase pasada, obviamente que les puedo dar más tiempo y lo pueden entregar durante el tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, en esencia, el último bloque, entre el segundo y último bloque, les voy a dar ese tiempo también para que las personas que no han visto el modelo de prueba lo vean y lo respondan a la conciencia y también aprovechamos de conversar algunas cosas o repasar algunos conceptos que salen ahí, ¿ok? Eso, espero que se haya entendido lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y yo voy a estar conectado, por supuesto, ya, sin el micrófono y sin el video para poder recibir cualquier tipo de pregunta, ¿ok? Listo, perfecto, súper, listo, voy a estar acá entonces, cualquier duda, si tienen alguna duda de cómo explicar el refrigerador, por ejemplo, qué consiste, no sé, cierto motor, con respecto al escenario, no lo pueden hacer, ¿ya? Con respecto al modelo de prueba, después los otros bloques son para responder preguntas del modelo de prueba, ¿ok? Listo, entonces los dejo tranquilos para que puedan avanzar en su tarea y yo voy a estar conectado. Ok, gracias. 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 ¿Sí? 洲 de pensa? Gracias. Gracias. Bueno, el otro momento que hemos hablado de estos primeros videos no habrá tanelos, Puedes seguir trabajando ahora Y después Después que terminen Comienzan a estudiar El modelo de prueba que les acabo de subir Por el Classroom Que es un modelo de prueba que vamos a hacer La próxima semana Vamos a tener la próxima semana nuestra primera prueba Ok, Monserrat Por si tenían alguna duda De que es lo que tenía que hacer Monserrat 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 Y son demasiado acortadas sus respuestas, así que les sugiero que lo revisen. Sobre todo el trabajo que me envió Nicolás Saavedra, Catalina Díaz y David Fuentes. ¿Ya? Recuerden el mínimo, el mínimo de líneas. Acá lo tengo en el PPT, no sé si se los está mostrando en el PPT. Dice, no más de 15 líneas, ¿cierto? No más de 15 líneas. Mínimo 5 líneas. Hay una línea, dos líneas. En dos líneas no explican esencialmente cómo funciona un motor, por ejemplo. Así que les recomiendo que revisen sus respuestas, me las puedan reenviar. Sobre todo las personas que mandé, que nombré, revisen sus respuestas, expliquen un poco más, un poco más en detalle, digamos, porque es demasiado contado, hablan de una idea demasiado general. Así que, por favor, las personas que nombré, que vuelvo a repetir, fue Nicolás, David y Catalina. Por favor, revisen sus respuestas. Mejorenlas, para que sean un poco más explicativas sus respuestas. También recibí las respuestas de Javier y Daniel, ¿ya? Así que pueden revisar el modelo de prueba, comenzar a desarrollarlo, y ya en los próximos bloques vamos a empezar a socializar esto, y nos sirve para poder repasar las materias desde la ley 0, ¿ok? Eso es. Sigan trabajando, entonces. Cualquier duda, me consulta. ¿Profe, un motor benzinero es lo mismo que un motor a gasolina? Sí, es lo mismo. Ya. Gracias. De nada. Recuerden que yo voy a estar acá, aunque esté con micrófono apagado y video apagado. Gracias. 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 ¿Qué más, Estebas? ¿Alguna duda, Sergio? ¿Alguna duda con respecto a alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? Si no tienen ninguna duda, vamos a tomar una pausa, entonces, a un mini break de diez minutos, para que dejen de hacer lo que están haciendo, para que tengan un respiro, ¿cierto? Y puedan hacer algo que, algún recreo, digamos, tomarse algún café, alguna necesidad que tengan, ¿ya? Así que volvemos en diez minutos para continuar con el escenario, por si no lo han terminado, y también ya comenzar a repasar algunos términos de termodinámica, ¿ya? Para poder trabajar también en el modelo de pruebas que les subí, ¿ya? Ok, Martín. Nos vemos, entonces, en diez minutos. Nos vemos en diez minutos más, jóvenes. Para poder proseguir en lo que estábamos haciendo. Nos vemos. Ok. No. No, no. No, no. Gracias. 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 tenía una duda está llamando si tiene alguna duda si quiere me escribir por el chat o activar su micrófono me consulta a ver ¿a quién le falta terminar el cuestionario de la clase pasada? Sofía ya ya entonces vamos a esperar un ratito más a que terminen las personas que faltan ya ok ok Camila ok Josefa y Sofía vamos a esperar unos yo creo unos 10 minutitos más ya para poder ya echar una una repasada general digamos un repaso hacer un repaso general a lo que son las leyes de la termodinámica ya así que unos 10 minutitos más retomamos para poder hacer el repaso mientras tanto las personas que ya terminaron su cuestionario comiencen a desarrollar la prueba modelo que les subía al clase ok así que continúen jóvenes yo voy a estar aquí profe un motor eléctrico se podría decir que es lo mismo que un auto eléctrico o nada que ver el auto eléctrico usa un motor eléctrico justamente vaya gracias de nada ok yo voy a estar aquí conectado si te hagas alguna duda me llama no me escribe la otra mira la otra town ahí loéctrico y tal si me Gracias. 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 Ya jóvenes, vamos a seguir en nuestra senda ya de repaso general para la prueba de la próxima semana. Me llama la atención que hay personas que hay muchas personas que no están en este momento. Así que eso en realidad me preocupa un poco porque probablemente yo no sé si saben que tienen evolución la próxima semana. Yo esto lo vengo avisando ya hace prácticamente tres semanas. ¿Ya? La próxima semana ya vamos a cumplir casi un mes. Así que yo creo que ya todos deben saber que va a haber evaluación. ¿Ya? De hecho por eso es que hoy día no quise pasar más materia sino que quise dar tiempo para que terminara su cuestionario y también hagamos un repaso a lo que se va a ver la próxima semana y además entregarle el modelo de prueba, el ensayo de prueba. ¿Ya? Así que les estoy dando todas las facilidad. Así que les estoy dando todas las facilidades obviamente para que les vaya bien en la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Así que en lo posible voy a ser bien más cara honesto. Las personas que falten o no justifiquen su ausencia la próxima semana yo creo que voy a tener que aplicar las reglas del colegio. ¿Ya? No me va a quedar otra porque les estoy dando todas las facilidades jóvenes. ¿Ya? Así que si ustedes tienen notas redes ya sea Whatsapp, tienen otros grupos de o tienen el mail de algún compañero o compañera que le puedan avisar que la próxima semana no puede faltar, por favor se lo agradecería si le pudiese avisar. ¿Ya? En lo posible. ¿Ya? Eso. Yo creo que ya no voy a volver a repetir este tema de la próxima semana porque ya todos son bastante grandes, ¿cierto? Ya todos saben cuál es su responsabilidad. Así que en lo posible las personas que faltaron hoy, si tienen alguna duda también lo pueden escribir. ¿Ya? El material está todo en la plataforma, en Classroom. Así que de ahí van a estudiar. Además, la prueba modelo también se la ha subido a Classroom. Así que también la tienen a su, a su, a su, a ver, digamos. La tienen a la mano. Dicho esto, entonces. Monserrat, deja revisar Monserrat. Lo que pasa es que ahí pensé que me olvido de revisar algún mail. que me lo siguen enviando al mail, al mail antiguo, digamos. Entonces ahí tal vez se me confunde los trabajos que me envían. A ver, voy a ver el tuyo, Monserrat. Monserrat. Este mail no está. Voy a ver el otro. 26 de agosto. No, Monserrat, no tengo, no tengo, el último mail tuyo es del 26 de agosto. Ah, pero Classroom, ya. Ok, Monserrat. Sí. Sí, pero entonces, no, lo tengo en el mismo. Probablemente, entonces lo tengo en el Classroom. Voy a revisar al tiro. Es altamente probable que esté ahí. Al tiro te responde, Sofía. Esperamos un poquito. Sí. Vamos a ver. Monserrat. Exacto, sí. Está cargada en la plataforma. Bien. Bien, Monserrat. Claro, de repente, como me siguen enviando el mail antiguo, después yo le abrí un mail nuevo, ¿cierto?, que me envían los trabajos ahí, también me lo siguen enviando ahí, y hay otras personas que suenan escaso. Entonces, de repente, revisar tanta cosa, uno se repapela. Bien, así que ahí está Monserrat. Sofía, por favor, no tengo la prueba modelo de ahora, es como para saber cómo estamos, o sea, autovaluarnos, pero si no, la próxima clase es para... La próxima clase es para... Exactamente. A ver, es para saber cómo están, ¿cierto?, pero más que saber cómo están, es para que le ayude a estudiar, Sofía. ¿Ya? Es para que le ayude a estudiar. Vealo como preguntas tipo de prueba, ¿ya? Y no se va a autovaluar, ni tampoco yo lo voy a evaluar con esa guía. Así que no se preocupe, solamente preguntas modelo, para que usted conozca y responda esas preguntas también, como preparación para la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Van a haber preguntas que pueden ser parecidas, pueden ser muy distintas, o incluso pueden ser iguales. ¿Ya? Yo creo que vamos a ocupar dos bloques de la próxima semana, dos bloques enteros. ¿Por qué no vamos a ocupar los tres? Porque primero hay que esperar a que entren todos, y ahí ya perdemos muchos minutos, ¿cierto? Después las explicaciones generales, ¿cierto?, para poder responder por Google Forms, así que probablemente ahí vamos a ocupar un bloque. ¿Ya? Así que vamos a ocupar dos bloques de la próxima semana. ¿Qué más? Exacto. La clase es de prueba. Prueba. Viene una prueba. La primera prueba que hemos hecho, porque hemos hecho puros trabajos anteriores, es nuestra primera prueba, así que por eso yo la vengo anunciando hace mucho rato, y le estoy dando todas las facilidades para que ustedes puedan estudiar, y así que les vaya bien la próxima semana. Así que nos vemos la próxima semana en la prueba, ¿ok? ¿Ok, Sofía? Ok. Bien. Para que le avisen los demás compañeros y compañeras que faltaron hoy, ya que faltaron muchos por los demás. ¿No? Bien, volvamos a lo nuestro. Vengamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Que es justamente estudiar termodinámica, o las leyes de la termodinámica principalmente. Y ya, les voy a mostrar entonces, a nivel general, el PPT, los PPT que hemos visto. ¿Ya? Voy a empezar desde la ley cero. Mostrar la ley cero y vamos a hacer un repaso general, y después vamos a revisar en conjunto el modelo de prueba. ¿Ok? 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 Profe, esa prueba formativa que envía como para que practicáramos no se la envía, ¿cierto? No. Ya. No. Es solo una prueba modelo, un ensayo. ¿Sí? Se llama, tiene un nombre técnico, se le llama símil de prueba. Es un símil de prueba. Otros profesores le llaman prueba formativa. ¿Ya? Pero en realidad es un símil de prueba. Estoy viendo el tema de un formulario de Google. Ya. Entonces, aquí tengo la ley. Ya. 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 Ya jóvenes, les voy a mostrar entonces el PPT, esta es la clase del 5 de agosto la clase del 5 de agosto que fue el inicio, digamos, de esta unidad que tiene que ver con leyes de la termodinámica y lo que vimos esencialmente fue la antesala de estas leyes específicamente la ley 0 de la termodinámica pero antes de ir a la ley 0 en ese entonces vimos una historia de la termodinámica que es lo que hizo Icau y varias cosas más que fue bastante entretenido y lo demás nos adentramos al concepto justamente de termodinámica más que todo donde nos encontramos con la termodinámica y en realidad cualquier parte, en todos lados en nuestra casa en cualquier momento estamos sujetos a lo que es el fenómeno de la termodinámica que tiene que ver justamente con el movimiento del calor el movimiento de las partículas ¿cierto? y también vimos que lo que era el calor específicamente o sea que eso en esencia es para poder entender bien las leyes de la termodinámica justamente tenemos que entender muy bien lo que era el calor y también el trabajo ¿cierto? en ese entonces yo le expliqué ¿cierto? que lo que era el calor era un movimiento de energía de forma espontánea ¿cierto? que pasaba de un cuerpo más caliente a uno más frío ¿cierto? o también se podía definir como una transferencia de energía debido a una diferencia de temperaturas en los cuerpos tal como estaba en el PPT y había varios tipos de de propagación del calor ¿cierto? hablábamos de la conducción la convección la radiación ¿no? recuerden que si bien en el modelo probablemente no aparezcan en el modelo de prueba que les envié no aparezcan preguntas de todo el contenido si podrían aparecer la próxima semana ¿ya? porque recuerden que esto es solamente un símil de prueba es como un un fragmento de la prueba ¿ya? no sé si me hago entender así que es bueno que recuerden que lo que es la conducción la convección y la radiación también ¿verdad? la conducción recuerden que es la propagación del calor en los materiales sólidos la convección es la propagación del calor en los materiales que sean fluidos tales como el gas y los líquidos ¿ok? y la radiación es la propagación del calor en el vacío también por cualquier medio material el trabajo nosotros vimos que el trabajo es una magnitud de escalar ¿cierto? y se define como una forma de transferencia de energía debido a la acción de una fuerza es decir siempre cuando algo o alguien esté realizando un trabajo quiere decir que está aplicando una fuerza para poder desplazar algo ¿ok? bueno existe el trabajo mecánico el trabajo de expansión y el trabajo eléctrico el que hemos estudiado principalmente es el trabajo mecánico cómo se mueven ciertos materiales cómo se mueven las partículas ¿cierto? cómo salen de un sistema necesariamente cuando las partículas se mueven de un sistema a un ambiente por ejemplo eso es simplemente trabajo o trabajo mecánico tanto el calor como el trabajo son formas de transferencia de la energía también se le llama energía en tránsito y ahí en ese entonces explicamos qué es lo que era el calor cómo se calculaba ¿cierto? f por d podría existir trabajo positivo negativo y nulo cuando el trabajo es positivo cuando la fuerza va a favor del desplazamiento cuando el trabajo es negativo cuando la fuerza va en sentido contrario o en forma contraria al desplazamiento cuando el trabajo es cero cuando la fuerza sea pertenecular al desplazamiento recuerden que estamos haciendo un repaso general ¿ya? cuando hablábamos de procesos termodinámicos ¿ya? hablábamos de simplemente o específicamente de dos procesos termodinámicos ah quisiera hacer alguna ¿tienen alguna duda? consulta ¿ya? para por si alguien quedó contrasado con algo que querían preguntarme para no avanzar tanto para poder resolver su duda digamos no va a ser tanto por mi parte ninguna duda profe ok 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 Martín entonces seguimos con los procesos termodinámicos bueno los procesos exotérmicos son los que emiten calor hacia el sistema hacia el ambiente ¿sí? especialmente los que emiten de cierta forma son las fuentes de calor esencialmente son las fuentes de calor eso le llaman exotérmicos ¿sí? y los endotérmicos no son fuentes de calor pero principalmente liberan calor por ejemplo el hielo cuando uno lo saca del congelador lo saca bastante helado ¿cierto? bastante frío porque estamos comentamos que están a una temperatura muy inferior a los 0 grados menos 5 menos 10 bueno dependiendo de cómo tenga usted rotulado su refrigerador están más o menos a esa temperatura ¿ya? por lo tanto automáticamente cuando sacamos el hielo de nuestro congelador lo sacamos al ambiente ¿cierto? automáticamente este hielo comienza a absorber el calor ¿cierto? a absorber el calor y como el calor empieza a ingresar al hielo y por ende el hielo va aumentando su temperatura y finalmente cambia de fase eso se le llama un proceso termodinámico endotérmico endotérmico ¿cierto? va hacia el interior de ahí la palabra endo ¿cierto? el exo es cuando principalmente generalmente el exotérmico se refiere a las fuentes de calor que liberan o entregan energía al sistema sale ¿cierto? eso exo los sistemas termodinámicos se fijaron las personas que tienen una miradita al modelo de RAA hay una pregunta justamente sobre creo que es un sistema abierto aquí vamos a regresar los tres sistemas el cuerpo humano es un sistema abierto que intercambio de energía tanto en forma de calor como de trabajo ¿cierto? eso quiere decir también que también puede haber un cambio de masa ¿cierto? una transferencia de masa necesariamente cuando nosotros transpiramos por ejemplo nosotros además de emitir calor ¿cierto? porque nuestro cuerpo se calienta mucho emitimos mucho calor ¿cierto? también estamos emitiendo partículas minerales agua que sale de nuestro cuerpo ¿cierto? por lo tanto vamos a hacer un intercambio tanto de energía el calor y también de masa ¿cierto? porque va saliendo masa de mi cuerpo cuando uno va a quemar calorías ¿cierto? va a quemar grasa cuando uno hace ejercicio es justamente porque usted libera necesariamente esta materia o esta masa que sale de su cuerpo bueno mucha masa que sale en la respiración ¿cierto? de su cuerpo queda en la ropa ¿cierto? pero también hay algún porcentaje que se va hacia el sistema por lo tanto es un sistema abierto un sistema cerrado puede intercambiar energía pero no masa tal como un termo ¿cierto? un termo ustedes saben lo que es un termo muchos de ustedes lo vieron en el video explicaron muy bien lo que es un termo ¿cierto? quedó bastante claro en su explicación en el informe también pero lo único que puede intercambiar ¿cierto? es energía ¿cierto? estamos hablando de un sistema digamos un sistema no real ¿cierto? es un sistema teórico porque claro el termo actúa como un sistema cerrado ¿cierto? y la idea del termo es que justamente se aísle ¿cierto? por lo tanto acá tienen que tener cuidado con esta diferencia porque si bien el termo lo podemos considerar como un caso cerrado como un sistema cerrado ese es el caso real eso es lo que ocurre ¿cierto? pero en general el termo porque ¿para qué se creó el termo? para que justamente no haya ningún tipo de intercambio con el sistema pero como les dije en clases ¿realmente existen los sistemas aislados? ¿existen? o más bien son teóricos son irreales son ideales efectivamente son ideales ¿cierto? no existe un sistema aislado completa al 100% no existe al 100% pero necesariamente a nivel teórico ¿un termo lo podemos considerar como un sistema aislado? sí teóricamente se puede considerar como un sistema aislado porque ¿cuál es la finalidad o el propósito de que de inventar el termo? justamente tendrá que no hay intercambio de materia y por eso algunos me pusieron en su informe que era un sistema aislado y está muy bien por lo demás porque es un sistema aislado pero ahora si hablamos del caso real así como ya nos alejamos un poquito a la teoría y nos preguntamos bueno si yo pongo en la mañana el termo muy caliente lo cierro le pongo el agua recién hervida lo cierro pero todo el día hasta la noche para saber cómo está el agua supongamos que pasó un día muy helado muy muy helado estamos hablando de temperaturas cercanas después voy a abrir la tapa y veo que efectivamente el agua que estaba al interior no estaba tan caliente como en la mañana por lo tanto ¿qué pasó? ¿esto es un sistema aislado? no ¿cierto? porque la realidad actúa como un sistema simplemente cerrado pero nunca aislado ¿ok? o sea tenemos siempre siempre en física tenemos cosas que son muy teóricas ¿cierto? que quedan solamente en el papel y cosas que son reales ¿cierto? otro otro caso real que no es en la materia de acá no es este contenido ¿ya? que siempre yo hago la analogía con este movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme el movimiento rectilíneo uniforme es un caso ideal no existe en la naturaleza prácticamente no hay nada que se mueva en el movimiento rectilíneo uniforme eso quiere decir el movimiento de algo en la recta y con velocidad constante prácticamente no hay nada son muy pocas cosas en la naturaleza si usted trata de caminar con movimiento rectilíneo uniforme es decir con velocidad constante ¿va a poder hacerlo siempre? no porque en algún momento se va a encontrar con algún muro se va a encontrar con algún árbol va a tener que doblar la calle etcétera etcétera por lo tanto ya no es un sistema o un movimiento rectilíneo uniforme pasa a ser otro tipo de movimiento que es el acelerado ¿ya? por lo tanto eso queda en el papel porque en la realidad el MR1 existe ¿ya? por eso es un caso ideal lo mismo entonces estamos acá el termo a nivel general a nivel teórico ¿se considera como un sistema aislado? sí pero a nivel real no se considera un sistema cerrado ¿ya? eso es lo que les quería comentar con respecto al para que no haya confusión con respecto a su sistema así es un sistema aislado o cerrado bueno lo que aparece en los libros ¿cierto? que como ejemplo de lo que se podría considerar como un sistema aislado es justamente el universo ¿ya? si tomamos nuestro universo no nos metamos con que existen otros tipos de universos con universos paralelos no nos metamos en ese ámbito que es bastante interesante con los demás supongamos que existe un solo universo el de nosotros ¿cierto? que apenas lo conocemos ¿cierto? ni siquiera conocemos más del 5% del universo ¿ya? todo lo que ustedes conocen como nebulosas estrellas planetas exoplanetas etcétera etcétera apenas equivale al 5% del universo el otro 95% para nosotros todavía sigue siendo oscuro ¿ya? por lo tanto para este universo que todavía no conocemos lo podríamos considerar como un sistema aislado es decir no hay ningún intercambio fuera de este universo ¿si? ni de materia ni de energía ¿ya? eso es como lo único o el caso icónico o el ejemplo icónico ¿cierto? de un sistema aislado el universo ¿ya? ya por lo tanto dicho esto que necesariamente tenía que pasar estos conceptos de calor temperatura bueno temperatura ya estamos ahí saben muy bien lo que es la temperatura ¿cierto? la diferencia entre calor y temperatura trabajo necesariamente tenía que repasar todos esos conceptos para poder llegar a esta ley ¿cierto? y esta ley es bastante sencilla que tiene que ver con el equilibrio térmico ¿cierto? cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero C A y B también están en equilibrio térmico entre sí es decir cuando dos cuerpos estén a distintas temperaturas supongamos pueden haber por ejemplo distintas temperaturas pero estos dos cuerpos llegan a un sistema a un ambiente donde hay una cierta temperatura bueno a medida que pasa el tiempo los dos van a tomar la misma temperatura del ambiente ¿ya? y eso es lo que ocurre en nuestra realidad ¿cierto? todo lo que está a nuestro alrededor todo lo que está en mi pieza todo lo que está en mi comedor todo lo que está alrededor de nuestra casa todo está en equilibrio térmico ¿verdad? todo todo exceptuando lo que está generando calor porque si por ejemplo yo miro o toco un calefactor eléctrico o una estufa que a lo mejor tengo al lado eso no va a estar en equilibrio térmico con el sistema con el ambiente ¿cierto? porque eso va generando calor pero todo lo que nos invita calor lo que nos sea fuente de calor está en equilibrio térmico ¿de ahí entonces que cuando yo les hablaba del ejemplo de por qué si ustedes tocan madera si ustedes tocan si ustedes están en una mesa de madera ¿cierto? la tocan y después tocan un fierro que sea un fierro de su escritorio o un fierro de su silla ¿por qué se sienten de distinta temperatura a pesar de que sabemos que están en equilibrio térmico? es porque nosotros somos malos termómetros nosotros somos malos termómetros ¿ya? necesariamente voy a tocar el metal me va a transferir muy rápido el calor por eso es que yo lo voy a sentir frío en cambio yo toco la madera ¿cierto? y la madera es más conductor de calor por lo tanto me lo va a transferir lentamente por lo tanto yo lo voy a sentir un poquito más caliente un poquito más cálido por eso entonces que yo voy a sentir que el fierro y la madera están a distintas temperaturas pero en realidad no es así están a igual temperatura cumpliendo la ley cero de la termodinámica bueno son más bien conceptos adicionales complementarios que tienen que ver con la ley cero de la termodinámica recuerden que cuando dos cuerpos si yo tengo un cuerpo caliente con un cuerpo frío estos se tocan el cuerpo caliente le va a transferir energía al cuerpo frío ¿cierto? por lo tanto va a llegar un momento en que esa transferencia que ese calor ¿cierto? que energía en tránsito va a desaparecer ¿cierto? no va a haber energía en tránsito ahora en ese caso va a ser cero ¿cuándo va a ser el calor cero? cuando ambos cuerpos estén a la misma temperatura es decir no va a haber ningún tipo de interacción entre ellos ¿ya? eso era lo esencial con respecto a el concepto de ok Sofía ok no hay problema por favor recuerde que la próxima semana tenemos la prueba repase lea los PPT y también desarrolle el modelo de prueba que le vaya muy bien de nada bien esta era la clase del 5 de agosto y la siguiente clase a ver correspondiente al 12 al 12 de agosto ya nos estábamos acercando entonces a la primera ley esta es la clase de agosto del 12 de agosto esta es la clase del 12 de agosto acá bueno el título decía ley 0 de la termodinámica porque repasamos algunos conceptos de la clase anterior y también la primera ley ¿ya? entonces por eso esto venía también incluido en el pero acá para comenzar a entender lo que es la primera ley de la termodinámica teníamos que estudiar lo que era la energía que en realidad no tiene nada que ver con la temperatura ¿cierto? podría parecer podría ser parecida a lo que es la temperatura ¿cierto? pero sabemos que la temperatura tiene que ver con otra cosa más específica la energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que la componen ¿a qué se refiere esto? microscópicamente tenemos partículas que se mueven de un lado a otro chocan entre ellas incluso giran ¿ya? entre ellas por lo tanto vamos a tener distintos tipos de energía ¿ya? por eso entonces que cuando hablamos de energías microscópicas es justamente la energía cinética que tiene la energía potencial elástica la energía de choque ¿cierto? la energía traslacional la energía rotacional también ¿ya? hay una energía potencial también que se le llama energía potencial gravitatoria se puede desatraer y toda esta suma de energías ¿ya? se le llama energía interna justamente el concepto de energía interna es la visión macroscópica es decir como yo veo a nivel generado desde afuera como se están comportando las partículas ¿ya? y por eso entonces que hablamos de energía interna como una visión macroscópica ¿ya? las energías microscópicas son las que nombre por lo tanto aquí está la energía cinética ¿cierto? la energía potencial que ya nombré y la potencial elástica también porque están vibrantes ¿qué más? recuerden que esta clase está en classroom todo el material está a disposición de ustedes ¿qué más importante de acá? recuerden que como hace energía energía interna se mide con la misma unidad de todas con el yao se simboliza con una letra U mayúscula la energía interna ¿ok? observe que el valor de U que es la energía interna es la suma de todas las energías del interior del sistema eso es muy importante por lo que no se incluye ni la energía cinética global ni la energía potencial eléctrica global ni la energía potencial elástica global también ¿ok? así que es la suma de todas las energías que hay al interior del cuerpo ¿ya? esa es la energía interna ¿y por qué tenían que entender lo que es el concepto de energía interna? porque justamente cuando estudiamos la primera ley de la termodinámica establecimos una relación entre el concepto de energía interna ¿cierto? y el concepto de la energía que intercambia el cuerpo con el ambiente justamente esa energía que intercambia el cuerpo con el ambiente se conoce como calor ¿cierto? y también nos podíamos encontrar con casos que materia o masa partículas salieran de un sistema y se fueran a la mente y en ese concepto entonces lo asociamos con el trabajo ¿ya? además determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo superior es decir si nosotros tenemos un globo ¿cierto? con un gas a cierta temperatura y nosotros le vamos a transferir calor a este globo ya sea por calor con mis manos por ejemplo o lo acercamos a una distancia que no al fuego pero a una distancia que no se reviente ¿cierto? que no se rompa también está absorbiendo calor ¿cierto? ahí tenemos entonces un aumento de la energía interna ¿y qué pasa si a este globo le echamos más aire ¿cierto? le echamos más partículas lo que estamos haciendo justamente es aumentar el trabajo ¿cierto? en este caso recuerden que el trabajo es la energía necesaria para poder llevar una partícula de un lugar a otro por lo tanto lo que estamos haciendo es empujar el aire de mi pulmón ¿cierto? dentro del globo y lo que estoy entregándole al sistema del globo es justamente trabajo por lo tanto ¿qué va a pasar con la energía interna del globo? también va a cambiar ¿sí? y es por eso entonces que nosotros habíamos dicho cómo varía la energía interna justamente es la suma del calor y el trabajo y ahí nos habíamos quedado ¿cierto? ahí habíamos determinado entonces la primera ley que la única forma de que varíe la energía potencial gravitatoria es que exista un calor y también que exista un trabajo y habíamos acordado los signos ¿cierto? ¿qué pasa cuando tenemos un trabajo positivo y un calor positivo? quiere decir que esa energía entra al sistema al globo ¿cierto? y ambos son de signo positivo ¿ya? ambos son de signo positivo ¿y qué pasa con la energía que sale del globo? por ejemplo si el globo lo soltamos ¿cierto? o dejamos que salga aire que salga la energía interna que tiene al interior bueno ahí tenemos entonces un trabajo negativo ¿cierto? y un calor negativo ahí en ese caso ambos serían con signos negativos ¿cierto? bueno ahí abajo explica lo que es cada cosa ¿qué más? cuando la diferencia de energía o la variación de energía es cero justamente cuando no hay ningún tipo de intercambio con el sistema por lo tanto cuando delta u que es la variación de energía cinética es cero quiere decir que el sistema está en equilibrio con el ambiente no hay ningún tipo de intercambio ni de masa ni de energía por otro lado es probable que haya subido más de una vez que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma se trata del principio general de conservación de la energía pues bien la primera ley de la termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de este principio en un sistema aislado en el que no se intercambia energía con el exterior nos queda delta u igual a cero el universo en su totalidad se podría considerar un sistema aislado por tanto su energía total permanece constante es decir cuando tenemos un delta u igual a cero una variación de energía interna igual a cero hablamos de un sistema aislado y ese sistema aislado propiamente tal como sistema aislado lo único que podemos considerar como sistema aislado es el universo porque no hay un intercambio de energía con algo que fuera el universo ¿cierto? entonces la primera ley de la termodinámica es entonces la ley de la conservación de la energía que asegura que la energía no se crea ni se destruye sino que se conserva esta ley ha sido confirmada en numerosos sin terminar el experimento si hasta el día de hoy no ha habido un solo uno solo que lo contadiga es decir una de las pocas leyes que va quedando en pie ¿cierto? la ley de la conservación de la energía eso es lo que habíamos visto en la clase del 12 tengo algunas preguntas acá ¿no? ¿puedo poner la letra de la ¿sí? sí no hay problema eh sí está bien sin preguntándome ningún problema eh vamos a ver la clase siguiente que fue la del día 19 de agosto acá seguimos hablando de la primera ley ¿ya? eh la segunda ley pero habíamos repasado recordado que era la primera ley y aquí ya comenzamos a trabajar con la primera ley la segunda ley ya entonces bueno lo que habíamos hecho entonces era recordar ¿cierto? recordar que lo que era la primera ley en la clase donde pasamos la segunda ley ¿cierto? recordamos lo que era la primera ley la ley cero de la termodinámica ¿cierto? que tiene que ver con el equilibrio térmico y la primera ley que tiene que ver con la conservación de la energía y comenzamos a estudiar lo que era el segundo principio la segunda ley más específica de la termodinámica segunda ley de la termodinámica el calor fluye desde un cuerpo más caliente a uno más frío ¿cierto? eso lo hemos estudiado infinidad de veces ¿cierto? pero ¿existen situaciones que ocurren al revés? y la respuesta era sí pero obviamente que tiene que haber un trabajo interno ¿cierto? tiene que haber una energía externa de donde saquemos esta energía ¿cierto? para que el calor fluya de un lugar más frío o no caliente ¿cierto? justamente la segunda ley habla de esto la segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible en los motores térmicos ¿verdad? es decir la bueno en la naturaleza no existe la máxima eficiencia ¿a qué se refiere con eficiencia? toda la energía que yo tenga energía química ¿cierto? que yo gaste o tenga de la gasolina por ejemplo no toda esa energía química se va a convertir en energía mecánica en un auto ¿cierto? habíamos dicho eso varias veces porque parte y una gran parte de esa de esa energía química se va a perder en el camino ¿ya? justamente para perderse se va a convertir en otro en otro tipo de energía y es por eso entonces que la segunda ley de la termodinámica consiste en lo siguiente ¿ya? y hay dos formas para explicar o necesariamente la segunda ley de la termodinámica tiene dos formas intrínsecamente para poder explicar esta ley la primera es la el enunciado de Kelvin Planck el enunciado de Kelvin Planck consiste en lo siguiente es imposible extraer una cantidad de calor que es calor corto calor caliente ¿cierto? de un foco caliente usarla toda ella para producir trabajo alguna cantidad de calor debe ser expulsada a un foco frío ese es calor frío cold ¿cierto? esto se pone un motor técnico perfecto es decir no todo el calor que sale de un motor por ejemplo o del fuego o fogón por ejemplo que yo tenga no todo ese calor justamente va a realizar trabajo va a realizar movimientos de algo sino que ese trabajo se va a perder o va a salir al sistema eso necesariamente tienen que tenerlo muy claro es por eso que no existe el motor perfecto y por eso entonces también es que les se averiguar sobre qué es lo que eran los motores qué es lo que eran los motores como el interno ¿cierto? cómo funcionaban si realmente eran eficientes o poco eficientes ¿cierto? cuál es el más eficiente ya probablemente ustedes ya tengan en claridad cuál es el cuál es el motor más eficiente que hay en la actualidad ¿cierto? así que esto tiene que ver con la primera forma o el primer anunciado de Kelvin Platt que tiene que ver entonces con que no toda la energía o todo el calor que presenta una fuente caliente se convierte en o sigue convirtiéndose en calor ¿cierto? o sigue convirtiéndose convirtiéndose en energía no invito sino que hay una parte de esa energía que se entrega al foco caliente que se libera al sistema ¿cierto? eso principalmente con respecto al primer anunciado el segundo anunciado que tiene que ver con la anunciado de Clausius ¿cierto? que dice que no es posible que el calor fluya de un cuerpo frío a un cuerpo más caliente eso estamos claros ¿cierto? espontáneamente no existe no puede haber calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente eso no existe de forma espontánea pero si no existe pero si no es de forma espontánea lo podemos hacer con un motor ¿cierto? con algo que me genere trabajo que me entregue energía justamente es lo que hacen los refrigeradores ¿cierto? y los aire acondicionados la energía la energía no fluye espontáneamente de un objeto a baja temperatura hacia otro de un objeto a más alta temperatura esto supone el perfecto refrigerador las declaraciones sobre los refrigeradores se aplican a los aire acondicionados y las bombas de calor que encargan los mismos principios es decir que necesariamente cuando tenemos un depósito frío como el refrigerador ¿cierto? esto le va a entregar energía necesariamente a un depósito caliente la única forma de que este depósito frío genere calor o lente que calor es un depósito caliente es que justamente haya un trabajo externo es decir algo que le ayude ¿cierto? a empujar este calor justamente es el principio de los refrigeradores ¿qué es lo que hacen los refrigeradores? los refrigeradores extraen el calor de los alimentos ¿cierto? yo meto una bebida ¿cierto? meto agua voy a congelar agua voy a helar agua meto un vegetal ¿cierto? estos vegetales vienen muchas veces a alta temperatura pongamos que lo compré en la feria en la feria en la feria están a todo sol ¿cierto? por lo tanto tenemos a menos caliente yo meto esto esta hortaliza la meto al refrigerador ¿cierto? y el refrigerador automáticamente comienza a absorber el calor haciéndolo más frío ¿cierto? bueno ¿y qué es lo que hace el refrigerador que está enfriando y lo que hace ese calor lo libera al sistema por eso es que el refrigerador o el lugar la proximidad al refrigerador está caliente ¿cierto? porque bueno les voy a mostrar el refrigerador esta parte donde está el condensador que son estos alambres que están enrollados por la parte de atrás ¿cierto? es donde pasa este aire ¿cierto? caliente y finalmente lo libera al sistema lo libera al ambiente ¿cierto? de hecho si esto se puede visualizar bastante o sentir o palpar bastante bien si ustedes acercan la mano por atrás el refrigerador siempre va a estar caliente porque justamente constantemente está absorbiendo el el calor de los alimentos ¿cierto? bueno y esa es entonces la segunda declaración de Clausius ahí ustedes pueden repasar porque está muy bien explicado ahí ¿y cómo funciona el refrigerador y el aire acondicionado? bueno el aire acondicionado en esencia lo que hace el aire acondicionado como les comentaba estas partes las partes principales del aire acondicionado es que tiene una unidad anterior una unidad interior y una unidad exterior ¿cierto? este es como el que más se ocupa de hecho el más efectivo hay unos aire acondicionados que son portátiles pero más bien no son tan efectivos digamos se quedan un poquito al dede con lo que es el acondicionamiento del aire pero esto esto hay acondicionado que son de dos partes que se les llama script tiene una unidad dentro de la casa y la otra unidad donde está el ventilador ¿cierto? fuera de la casa la unidad interior ¿cierto? es la que en este caso extrae el aire ¿cierto? extrae el aire muchos de estos aires los aire acondicionados limpian el aire sacan y necesariamente lo envían hacia la unidad exterior esta unidad exterior ¿cierto? lo tira el sistema se va al sistema se va al ambiente es aire caliente ¿cierto? bueno tienen grases refrigerantes que van enfriando este aire ¿ya? una vez que absorben después lo van tirando devuelven ese aire ¿cierto? al al interior de la casa enfriando el aire ¿cierto? justamente el acondicionado internamente tiene un termostato que uno va regulando la temperatura ¿ya? pero en esencia es eso ¿ya? necesariamente el aire acondicionado split específicamente es utilizado para que enfriar el aire que está al interior de una estancia ¿cierto? de un lugar y por otro lado tenemos el refrigerador que más que todo se compone principalmente de un evaporador que necesariamente es un tubo en donde hay aire el aire hay aire y el aire sabemos que está evaporado ¿cierto? también hay refrigerante que también está evaporado y que ayuda al refrigerador a absorber este calor ¿cierto? hay un por el principio del calor espontáneo o de la energía espontánea que se va de un lugar más caliente a un lugar más frío ¿cierto? esta zona donde está acá el evaporador absorbe ¿cierto? este calor de los alimentos ¿cierto? después pasa por un compresor ¿cierto? el gas ¿cierto? donde se comprime donde está confinado ¿cierto? y después este gas comienza a pasar por otro tubo que se le llama o una zona que se llama condensador este gas combinado de refrigerante con aire ¿cierto? se condensa aquí pasa a ser en estado líquido ¿cierto? y automáticamente empieza a liberar calor por eso es que la parte de atrás de los refrigeradores se sienten siempre calientes bueno la válvula de expansión más que todo tiene que ver con el abrir y cerrar de un refrigerador digamos ¿cierto? pero no es una parte tan importante del refrigerador lo esencial es que viéndolo desde el punto de vista termodinámico un refrigerador lo que hace justamente es que de una zona fría liberamos calor a una zona más caliente ¿cierto? es la única forma y todo este movimiento se hace mediante un motor ¿cierto? mediante un motor es importante señalar que cuando se afirme que la energía no fluirá espontáneamente desde un objeto frío o no caliente esa declaración se refiere a la transferencia de neta energía la energía se puede transferir de un objeto frío o no caliente que sea por transferencia de partículas energéticas o radiación electromagnética es decir podemos transferir masa y podemos transferir energía eso se está refiriendo ¿ya? requiere trabajo para transferir energía a un objeto caliente por lo tanto ese trabajo como se requiere un trabajo este doble B para poder transferir energía de un objeto frío a un objeto caliente ese trabajo ¿qué lo va a realizar? un motor principalmente ¿ya? bueno y ahí venía el primero de la clase pasada en esencia eso es lo que vimos con respecto a las tres leyes y de acuerdo a estas tres leyes nosotros podemos emitir ciertos ciertas preguntas antes que se nos vaya el tiempo les quiero mostrar cómo va a ser la prueba en esencia lo van a hacer por Google Forms y acá tenemos entonces una la antesala de lo que vamos a tener la próxima semana ¿ya? la evaluación de termodinámica ¿ya? acá tengo que colocar la unidad estamos esto relacionado con los contenidos vistos en clase ley 0 primera y segunda ley de la termodinámica constará de dos ítems la primera es selección múltiple y desarrollo de costa aquí hice solamente dos preguntas porque no alcance a hacer más por el tiempo pero es más que todo que ustedes le den la pregunta y respondan ¿sí? bueno esta es la primera pregunta del modelo de prueba o del ensayo de prueba que les subí dice medida de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo esa es la primera pregunta que aparece en su modelo ¿cuál es? ¿cuál es la 1 en este caso? temperatura ¿todos de acuerdo? ¿todos y todas de acuerdo? sí profe ¿por qué no la energía interna por ejemplo? porque la energía interna abarca la suma de la energía cinética más energías potenciales bien justamente a ver Daniel exacto tal cual Daniel tal cual Javiera justamente la energía interna no es solamente la la energía de de la agitación molecular ¿cierto? sino que es la suma de la energía potencial la energía elástica la energía agregatoria y todos los tipos de energía que existen al interior por lo tanto acá estamos hablando de una sola energía en específico que es energía cinética que le hemos dicho hasta alcanzar ¿cierto? que la energía cinética de las partículas de las moléculas siempre tiene que ver con la temperatura por lo tanto marcamos acá la temperatura listo después vamos a la pregunta y sigue esta pregunta nos sale en su extracto o ensayo de de prueba dice ¿cuál es el motor que posee mayor eficiencia? a ver ¿cuál creen ustedes? ya que investigaron motor de gasolina motor eléctrico motor diésel motor de combustión externa motor Stirling ¿motor de gasolina? no estoy segura motor de gasolina dice a ver ¿qué dicen los demás? ¿apoyan? ¿motor de gasolina? yo digo que no sé el eléctrico el eléctrico motor de gasolina el eléctrico pújale acá Daniel diésel oh es difícil esta pregunta también es difícil esta pregunta ahora es Nicolás Sabera diésel diésel Nicolás ah algo te iba a preguntar adelante Nicolás a ver ah sí ¿qué le había pasado a tu hermano que no entró? ¿ustedes sabes algo? me preocupa que me pregunte pero lo aprovechando que estás acá gente o estás junto con él ah ya imagina ya sí sí en el mismo lugar así que ya justamente vamos a estar ambos están presentes eh bien si ustedes buscan por internet ¿cierto? actualmente eh que más se usan actualmente todavía sigue siendo el motor de benzina todavía sigue siendo el motor de benzina y de diésel ¿ya? y dentro de los más eficientes si comparamos los motores a conducción interna el diésel es el que la va ganando siempre el diésel es el que tiene mayor eficiencia pero ojo si comparamos el motor diésel con el eléctrico ¿cuál es el que tiene mayor eficiencia eléctrica? el motor eléctrico lamentablemente todavía no se masifica porque es demasiado caro todavía todavía está queda muy lejano digamos pero va va ahí acercándose ya vamos con motores Tesla ¿cierto? la marca Tesla que ya cada vez se está siendo más conocida y poco a poco va a salir más competencia por lo tanto al salir más competencia van a bajar los precios entonces el que el motor que posee mayor eficiencia en la actualidad ¿ya? es el motor eléctrico y hay datos de que supera el 90% de la eficiencia ¿ya? el motor eléctrico ¿saben por qué? porque el motor eléctrico prácticamente no tiene roce prácticamente no tiene pérdida de energía digamos tiene pérdida de energía pero es mínima no es como el diésel o la gasolina que igualmente se calienta ¿por qué? ¿por qué el diésel no puede ser tan eficiente como el eléctrico porque el diésel si ustedes averiguaron ¿cierto? cómo funcionaba el motor diésel funcionaba porque bueno había un chorro de gas ¿cierto? este gas era o este diésel era comprimido ¿cierto? y al comprimir al comprimir tanto automáticamente pasaba hay una ignición una ignición automática ¿ya? y esa explosión hace que el pistón suba baja ¿cierto? bueno hay varios hay varias etapas de un motor diésel que entra diésel después sale los gases por otro lado ¿cierto? ahí están los motores de cuatro tiempos por ejemplo y el hecho de que explote o explose ¿cierto? hay una pérdida de energía y es por eso entonces que el motor diésel lo vemos a modo general ¿cierto? de cualquier individuo que pueda tener un vehículo ¿cierto? el motor diésel es el que la lleva en lo que es eficiencia pero si nosotros tuviésemos acceso a esta tecnología de un motor eléctrico por ejemplo un auto Tesla sería mucho más caliente ¿cierto? prácticamente toda la energía que nosotros sacamos de la 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 electricidad prácticamente todas se gastaría en mover el vehículo de hecho el motor de un auto eléctrico suena tiene un incluso tiene un sonido muy distinto al motor de combustión interna muy distinto de hecho tiene como un sonido como una nave digamos ustedes buscan videos por ahí como como suena un motor eléctrico o como como se maneja un motor eléctrico van a ver que el sonido es bastante distinto es justamente porque prácticamente no hay roce o no hay pérdida de energía internamente de hecho puede llegar en pocos segundos a los 100 kilómetros por hora y eso por ahí que puede llegar a los 60 kilómetros por hora puede llegar en 2,5 segundos imagínense en 2,5 segundos puede llegar a los 60 kilómetros por hora rapidísimo o sea bueno estamos hablando de otro nivel en el motor eléctrico ¿no? así que si no lo sabían ahora lo saben ¿cuál es el motor con mayor eficiencia? el motor eléctrico pero ya ahí Javier ha contestado respondido bien ¿cierto? vamos a alcanzar a hacer estas dos preguntas y bueno ustedes las responden ¿cierto? bueno más que todo si hay una pregunta donde como las preguntas que le hice al final de la prueba modelo donde ustedes tienen que fijar va a salir la pregunta y acá va a salir un cuadradito donde ustedes escriben la respuesta ¿ya? un rectángulo no lo alcancé a hacer ahora para probarlo pero en esencia ustedes tienen que escribir lo que se les está pidiendo ¿cierto? y después lo colocan enviar ¿cierto? y ahí yo recibo automáticamente las respuestas ¿ya? bueno acá dice enviar otra respuesta pero en realidad yo voy a activar esa opción para que me envíen una sola respuesta así que tienen que estar seguro seguro de lo que responde ¿ya? ¿me hago entender jóvenes? ¿quedó claro lo que acabo de explicar? sí profe quedó claro ¿sí? perfecto entonces les hice llegar el modelo de prueba super para que ustedes lo desarrollen ya prácticamente tienen todas las herramientas para poder realizar ese ese modelo de prueba tienen que estudiar los PPT principalmente porque hay preguntas que no abarcan toda la materia así que tienen que estudiar los PPT ¿ya? bien yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase porque ya hemos visto muchas cosas así que les doy tiempo también para que ustedes se relajen ¿cierto? y también empiecen ya a planificar lo que van a hacer esta semana para preparar la prueba bien para preparar bien la prueba de la próxima semana que va a ser nuestra primera prueba termodinámica ¿ya? y la idea es que todo les vaya bien que mantenga sus notas altas ¿ya? y por favor si le pueden avisar a los demás compañeros que la próxima semana no pueden faltar ¿ya? eso es cuídense mucho un gusto de verlo gracias por estar acá nuevamente ¿cuánto de Javier? le envío un correo ah ya ah sí sí por supuesto sí no hay problema Javier ya no hay ningún problema ¿ya? por mail ¿ya? cuídense mucho jóvenes un gusto verlos nuevamente ah todavía todavía vayanse nomás los que no tienen nada de dudas ¿ya? no retíquense nomás profesor no entiendo de cuál es la diferencia calor calor Daniel calor es energía en tránsito calor es energía en tránsito o también se le llama transferencia de energía que va desde un cuerpo más caliente a uno más frío energía en tránsito transferencia de energía de un cuerpo más caliente a uno más más frío también se define como energía energía que fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno más frío chau chau cuídense y la temperatura es la medida ¿cierto? de la agitación molecular o la medida de la energía cinética ¿ya? tiene que ver con la agitación molecular es por eso entonces que ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? el calor es energía en tránsito así de simple y la temperatura es la energía cinética promedio de las partículas así también se define ¿quedó claro Daniel? ya listo ahora si nos retiramos que les vaya bien ven a almorzar nomás cuídense mucho chao profe chao chao profe nos vemos gracias a ustedes igual gracias chao 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 Gracias por ver el video.